Cuando estuve ahí Me viste caer Si me rompí Me viste morder Mi lengua así Para no hablar Cuando me rompí Fue para juntar Las partes y al fin Saber por qué Soy como soy Soñé con vos y estaba Muy bien Ya nadie va a saber Dejaste tanto Cuando estuve ahí Me viste caer Dejaste tanto Dejaste tanto No 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 Salta Nuestra 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 ¡Gracias! 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 Vete Quieres escapar Quieres escapar Pero Hay algo en la noche Que no puedes evitar Que no puedes evitar Despierta, siempre No pienses, ya no pienses, no, no En verano habrá respuestas No pienses, ya no pienses, no, no Atravesando el cielo Fuera del centro está Fuera del centro Fuera del centro Fuera del centro Fuera del centro Digo, sin tiempo Sueño en cámara lenta De cámara lenta Digo Sin tiempo Sueño en cámara lenta En cámara lenta Digo, sin tiempo Digo, sin tiempo Digo, sin tiempo Cuando tus pies no daban La niebla me tocaba Nada quema tu angustión No, no hay nada en tu placar No te escondas Te escondas Si la luna te saludó Es porque quiere sentarse Ni esconder tu vida Responde No te escondas En sueños No te escondas No te escondas Tu vida No te escondas 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 No discundas Discundas No discundas No discundas No discundas No discundas Personificamos Todo lo que vemos ¿Por qué no abrimos paso? Somos tan varos No lo entendemos Vive bien Vive bien No tienes nada Para darme Yo tampoco quiero Porque pasamos tanto tiempo Sin saber Vivir bien Vivir bien Vivir bien Vivir bien No tienes nada No, no, no No, 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 no No, no, no